Es de información que nos proporcionó, cualquiera podría pensar que es alterada, que es adulterada, que es en base a mi conveniencia o lo que yo quiero que es por ser mexicano, específicamente del estado de Tamaulipas. Pero no es así. Esto yo no lo he tomado más que de otra parte, independientemente de los videos que hay en YouTube y de mucha evidencia en muchos medios que ya existe, lo tomo de los libros de historia en mi época de estudiantes de escuela primaria. Este libro, Historia, de cuarto grado del año 2010, precisamente cuando existió lo que era el México 2010, que celebraba el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, es de donde surge esta información que yo les estoy compartiendo. Entonces, con esta evidencia vamos a estudiar lo que es la historia de nuestro país y este video será publicado en septiembre, el día 15 de septiembre, pero entendiendo que no es realmente la fecha de la independencia. Y tampoco es el año de 1810, ya que hay muchas controversias. Hace poco vi una película que se llama Héroes Verdaderos, donde aparece la voz de Carlos Rivera, no recuerdo qué otras más, pero entre ellos recuerdo específicamente a Carlos Rivera, está aquí en YouTube, de hecho. Y en esa historia nos muestran, digamos, de una manera como que más realista o centrada, cómo fue la guerra de independencia. No fue que Miguel Hidalgo dio el grito y ya, nos independizamos de España. No, fue una guerra constante. En el proceso murió Hidalgo en 1811, al igual que Ignacio Allende, murió Juan Andama, murió José María Morelos en 1815, después de haber escrito los sentimientos de la nación, donde quería abolir la esclavitud que se permitía en la Nueva España. Y los que lucharon, iniciando en el bando de los españoles, para cambiar ese lado mexicano, por ser ellos criollos o mestizos, nacidos en la Nueva España, pero con derechos o privilegios de los españoles. Podemos mencionar a Agustín de Iturbide, e inclusive a su Alteza Geronísima, el general Antonio López de Santana, quienes iniciaron en el lado español y cambiaron el bando mexicano. Y Iturbide tuvo su historia, Santana tuvo su historia, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a estudiar, no lo que me hicimos ocurrir, sino lo que viene en este libro de historia de cuarto grado de primaria del año 2010. Vamos a ver, en el primer bloque, menciona lo que es los primeros años de la vida independiente. Lo primero que se menciona es una línea del tiempo. En el año 1822, teníamos lo que es el imperio de Iturbide. En el año 1820... Bueno, el primer presidente de nuestro país fue Guadalupe Victoria. En el año 1824 hasta el año 1828. En aquella época, un presidente tenía un periodo de cuatro años y no un sexenio como ocurre hoy en día. Esto sucedió precisamente en la época de Porfirio Díaz, cuando dejó un presidente de durar cuatro años, como en Estados Unidos, a seis años. Y en aquella época, ese presidente, Guadalupe Victoria, fue el primer y único presidente que duró su periodo completo, ya que después hubo mucha inestabilidad. Perdón. Y hoy, que en las elecciones les ganó una mujer, Claudia Sheinbaum, del bando de Morena, después de 200 años de dominio masculino en la presidencia de nuestro país, habrá una mujer. Pero precisamente son 200 años de que el primer presidente fue Guadalupe Victoria. Lo cual menciona hasta el año del tiempo que en la constitución... La primera constitución existió en el año de 1824, cuando dejó de existir lo que era el Imperio Mexicano, que hoy conocemos como el primer Imperio Mexicano, y se constituyó en la República Federal, la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. No se llama México. México es el nombre de la capital, la Ciudad de México. El país se llama Estados Unidos Mexicanos, la República Federal Mexicana. En el año 1825, el Estado de Chiapas se une a México. En el año 1831, es fusilado Vicente Guerrero. En el año 1833, existe la Fundación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En 1823. En el año 1833, inicia la presidencia de Santa Ana del año 1833 al año de 1836. Un año muy curioso, precisamente el 36, el año de la separación de Texas. Y aquí aparece la separación de Texas de México, en 1836. Después, existió la presidencia de Anastasio Bustamante en el año 1838 hasta el año de 1841. Precisamente en este año, 1838, ocurrió el bloqueo francés, que hoy conocemos como la Guerra de los Pasteles. Aquellos que crean que hubo una guerra de pasteleros aventándose un quequito o un bolillo, están muy lejos de la realidad. Por culpa de un pastelero francés, inició una guerra en Puebla, que se conoce como la Guerra de los Pasteles. Pero si estudian la historia, hablan de una intervención francesa, porque los franceses y españoles no querían reconocer la independencia de la Nueva España. Después, en el año 1845, ocurre la anexión de Texas a Estados Unidos. ¿Qué se le pidió a Texas como nación independiente? No te unes al vecino y no pelees con tus hermanos mexicanos. ¿Y qué pasó con Texas como nación independiente? Bueno, vamos a invadir Nuevo México y anexarla. Ah, no pudimos, vamos a anexarnos al vecino del norte. Bueno, es una historia. Yo estaba en Texas y puede verse la diferencia entre el Valle de Texas y el norte de Texas, en lo que se conoció como la Franja de los Muces. Entonces, precisamente ese terreno que sirvió como zona de guerra, como carne de cañón para Polk, de atacar a nuestro país cuando invadieron territorio de Tamaulipas, declarado para ellos como territorio de Texas, cuando la frontera era el río Nueces, no el río Bravo o río Grande. Después aparece la guerra entre México y Estados Unidos, de 1846 a 1848. Y se publica la historia de México de Luis Alamán en el año 1849 e inicia la dictadura de Santa Ana y la venta de la Mesilla en el año 1853. En ese año inició y acabó. Pobre Santa Ana, ni siquiera duró cuatro años como presidente. Y en el resto del mundo, la independencia de Brasil fue en el año de 1822, en el año 1828 la independencia de Uruguay, en 1839 Luis D'Averde inventa la fotografía. Y en 1838, un año antes, inicia el bloqueo naval francés a los puertos de Argentina. En la India se inaugura la primera línea férrea con el servicio de transporte de pasajeros. Sí, esto es una línea de tiempo de los primeros años de nuestro país como nación independiente.